Una gran victoria holgada, creo que para su objetivo sirve, ¿no? Sí, una victoria importante, que la necesitábamos a toda costa para poder entrar a la Ligia. ¿Ese es el objetivo primordial de este equipo, tratar de pelear ese cupo? Sí, fue lo que nos planteamos al principio del año, entrar a la Ligia. Se nos había complicado después de un par de derrotas consecutivas que tuvimos. Bueno, ahora surgió la posibilidad, ganando un par de partidos de los que nos quedan, y ganando los dos partidos que nos quedan, y bueno, vamos a pelear por eso. Esta clave del triunfo fue más que nada, tuvieron un buen tiro perimetral, también la zona pintada con Crawford, muy buen uno por uno contigo, también varios puntos en tu haber, un poco las claves de este gran triunfo, ¿no? Sí, yo creo que un poco de todo lo que vos dijiste fue lo que nos dio la victoria. Me parece que arrancamos, anotamos mucho abajo del aro, que fue uno de los dos del partido anterior. Nos concientizamos en hacer eso, y bueno, por suerte arrancamos fuerte ese punto, después cuando se cerraron alguna bola entraron de afuera, y eso nos permitió abrir una ventaja grande. Gracias. 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 Gracias.